las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. La vida con muchísimo gusto además, lo haríamos aquí para poder platicar en esta cabina, en esta mesa de trabajo de Así Sucede Querétaro. Bueno, está en esta mesa y le agradezco muchísimo Francisco Teotli, él es integrante de la red de discapacidad en el estado de Querétaro, es también coordinador de este centro de apoyo y calidad de vida y bueno pues el próximo lunes arranca un foro estatal, precisamente es el segundo foro estatal discapacidad y derechos del que obviamente se tendrán que escuchar las voces de las organizaciones sociales, de los ciudadanos, la responsabilidad de las mismas autoridades en los tres órdenes de gobierno para poder atender, para poder ayudar, para poder generar sinergia en torno al tema de la discapacidad y hacer valer y hacer conciencia de los derechos que también tienen las personas con alguna discapacidad aquí en el estado de Querétaro. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias Aurelio, muchas gracias por recibirnos y la verdad es que sí, creo que este foro además de dar la oportunidad a las organizaciones y a las órdenes de gobierno que tú dices, da la oportunidad de darle la voz a las mismas personas con discapacidad. Sí, sí, sí. Es lo que de pronto nos hace falta, escucharlas, ¿no? Y hace falta escucharlas y ponerse en su lugar, mi querido Francisco. Por supuesto, hacer este ejercicio de empatía en revisar qué tan accesible estamos siendo como sociedad y no únicamente en esa accesibilidad física, sino en esta posibilidad también de las personas de acceder a las diferentes áreas que tenemos en la comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. En el trabajo, en educación. En los aspectos de la vida cotidiana. Exactamente, qué tanto lo estamos recibiendo, ¿no? Y bueno, justamente este foro se hace para sensibilizar la comunidad, para darnos cuenta de todas las cosas que aún hacen falta por hacer. También de las cosas que hemos hecho, ¿no? Sí, claro. También es importante dar a conocer los avances que hemos tenido, lo pequeños, pero importantes. Vamos por partes, si no te parece que me parece además muy importante hablar de los avances. Este es el segundo foro, debo entender que en el primero hubo obviamente proyecciones, perspectivas, percepciones de lo que obviamente tiene que ver con el tema de la discapacidad y los derechos, pero ¿qué se ha logrado? ¿Qué han avanzado? ¿En qué han caminado? ¿Y qué falta por hacer, mi querido Francisco? Mira, yo creo que se ha dado un paso importante en el tema de la visibilización, ¿no? Sí hay una base importante en que las personas con discapacidad cada vez tienen más voz, cada vez tienen mucho más voto, ¿no? Sí. No sé, hace un par de meses, en el mes de febrero, se hizo un congreso aquí en Querétaro de personas autogestoras, son personas con discapacidad intelectual que abogan por sus derechos. Sí, sí. Entonces, a partir de cierta formación que ellos tuvieron, se organizó este foro que fue en el Centro Cultural Gómez Morín. Sí, claro. Entonces, es un lugar donde, pues eso, las personas con discapacidad tuvieron la oportunidad de participar, de dar voz, de hacer propuestas. Sí, pero me encanta el tema que son autogestoras, o sea, en la visión de la autogestión desde la perspectiva de la organización gubernamental, la autogestión depende básicamente de los ciudadanos, ¿no? Así es, así es. De los ciudadanos. Y como ciudadanos se tienen que ver, justamente en esta participación social que pueden tener. Sí, y los pendientes todavía son muchos, mi querido. Muchísimos, muchísimos. Creo que si volteamos a ver, ahorita hablábamos de la accesibilidad física, de las grandes limitaciones que tiene nuestra ciudad, nuestro estado, y yo te podría decir nuestro país, ¿no? Sí, sí, sí. Al poder darle respuestas viables y pertinentes a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué no se ha podido atender esas necesidades? Por falta de recursos, por falta de presupuesto, por falta de una visión, por falta de políticas públicas, por falta de interés, por por discapacidad. No, mira, ahí está. Perdón, con todo respeto, ahí, en utilizar el término discapacidad. Mira, yo creo que tú lo dijiste, por falta de políticas públicas, ¿no? Este, desafortunadamente, justamente ahorita que el gobierno nacional lanzó su programa, ¿no? Este, de trabajo, ¿sabes? No hay nada sobre una persona con discapacidad. Hay únicamente esto que se está promocionando de becas, pero las becas es un parche nada más, ¿no? No responde realmente a las necesidades que tienen las personas en realmente generar transporte público accesible, por ejemplo, comunicación accesible, este, cada vez hay más empleos para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces creo que ahí está el punto, en generar políticas públicas para que cada vez las personas con discapacidad sean más incluidas en las escuelas, en las empresas, en los centros comerciales, en los centros de diversión, ¿no? En cualquier lugar, en el cual tú y yo, cualquier ciudadano tiene derecho a acceder, ¿no? Claro, hablabas del transporte público en Querétaro, no es todavía un transporte público para personas con discapacidad, centros comerciales que ignoran totalmente las necesidades de las personas con alguna discapacidad fina o visual o motriz, que pareciera, no sé si no les ha importado, o resulta muy caro, o nadie les obliga a que puedan atender este tipo de situaciones. Pues mira, si contamos, por ejemplo, uno de los avances importantes que te puedo decir es que está la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Sí. Que, bueno, tiene una fuerza tan importante como la misma Constitución, pero sabes que no se conoce. Y justamente este foro es lo que queremos dar a conocer, dar a conocer la convención, cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, y entonces, a partir de allí, que se puedan generar estas políticas públicas, ¿no? Esa es justamente una de las intenciones de este foro. Correcto. Y desde allí hay una vinculación importante que tenemos nosotros como red de discapacidad con algunas diputadas, particularmente con la licenciada Daniela Salgado, presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, con la maestra Beatriz Marmolejo, que desde muchos años atrás nos ha venido impulsando como red y apoyando, que ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, justamente con ellas organizamos este foro para dar a conocer estos derechos de las personas con discapacidad y, sobre todo, generar políticas públicas. Eso es lo que nos interesa. Que hayan cambios realmente importantes. Que tú eres especialista, tú eres experto justamente en educación especial, conoces estas problemáticas, y no solamente esta problemática, sino de qué manera y cómo se deben atender estas realidades que se viven en nuestro estado, en nuestro país. Pero veo, tienen diez años de la convención, o sea, no es. Sí, no. No es algo que empezaron ayer, mi querido. Así es. De hecho, va a haber esta este panel para justamente revisar qué se ha hecho, ¿no? Desde estas áreas de de las diputadas, también desde derechos humanos, y también nos va a acompañar el el licenciado Ricardo Ayáñez, director del INUPRED, ¿no? Sí. Entonces, desde estas instancias fuertes del gobierno, ¿qué se está haciendo, ¿no? Oye, eh, bueno, el el foro, este segundo foro, comienza el próximo lunes. Así es. A las nueve de la mañana. El lunes seis de mayo. En el congreso del estado, ¿no? Ahí vamos a estar la entrada gratuita, debe tener, queda muy claro, entonces, cualquier profesionista, cualquier padre de familia, y sobre todo cualquier persona con discapacidad que quiera asistir, será bienvenido. O sin discapacidad. O sin discapacidad, claro, sí, sí, digo. O sea, aquí tenemos ingenieros, maestros, médicos, doctores, periodistas, bueno, para que podamos entender realmente lo que esto puede significar, porque estaba yo viendo el tema de la inclusión, que muchos se ha hablado, Francisco, estoy hablando con Francisco Teutli, que por cierto es coordinador del Centro de Apoyo de Calidad de Vida aquí en Querétaro, muchos se ha hablado, ¿no? Es un estado incluyente, una visión incluyente de las obras públicas, etcétera, pero no se ha podido cumplir realmente con esta visión, o con este esfuerzo, con este objetivo, o sí. Mira, cien por ciento no. Sí. Hay muchísimas retos todavía que hay que hacer, pero yo insisto, y yo siempre quizás soy demasiado optimista, pero sí debemos de rescatar algunas áreas que sí se han abierto puertos, ¿no? Yo te puedo platicar que desde Cali, desde el Centro de Apoyo de Calidad de Vida, estamos formando a chicos para que más adelante se puedan incluir laboralmente. Sí. Y tenemos una vinculación importante con UVM, por ejemplo, para formar a chicos en diferentes áreas, y hoy por hoy hay chicos que han terminado su proceso ahí en UVM, no haciendo la licenciatura, pero sí con estudios importantes que les permitan trabajar, y actualmente se encuentran trabajando en empresas como Fresco, como Supercube, ¿no? Recientemente Gerber abrió sus puertas, entonces ya hay varias instituciones, varias empresas que están recibiendo personas con discapacidad. Sí. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Son muy pocas, todavía necesitamos que esta mirada incluyente sea más abierta, no únicamente para las empresas, sino también para las escuelas, ¿no? Sí, claro. También hay importantes avances ahí, algunas escuelas que ya tienen alumnos con discapacidad dentro de sus aulas, pero insisto, nos faltan muchas, muchas puertas más por abrir. En el mismo discurso político, ¿no? Discurso público, creo que falta la visión incluyente de lo que tiene que ver exactamente con este tipo de propuestas, ¿por qué? Ese es el primer día, el segundo día, que por cierto hablarán de la educación inclusiva, que me llamó mucho la atención, mi querido Francisco. Así es. ¿Cómo está planteado y lo que habrá que retomar o considerar en esta idea? Fíjate que hay un grupo de estudiantes de aquí, vecinos tuyos del TEC de Monterrey, hicieron una investigación acerca de la educación inclusiva, cómo qué tanto se está avanzando, qué tantos logros se han tenido, y ellos van a presentar este proyecto. Fue un proyecto que subieron trabajando durante un año, dieron ya a conocerla a través de un foro que se organizó hace unos meses, y ahora lo van a retomar en esta invitación que les estamos haciendo. Esto es el próximo 7 de mayo, ahí están los horarios, están disponibles a través del Facebook a partir de las 9 de la mañana, entiendo, ¿no? Así es, a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Vamos a tener algunos otros temas importantes y algunas visitas que vienen de México, vienen de CONFE, CONFE es una organización en México que agrupa a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad, y junto con Alcoamex, viene Gaby Martínez, Guillermo Martínez, que han trabajado mucho este tema de la convención y que han forjado mucho los derechos, ¿no? También viene Nadia de Arroyo, que es una persona que ha trabajado mucho el tema del juicio interdicción, ¿no? Que ha estado tan en boga últimamente, entonces viene a darnos una conferencia. Para las personas con alguna, con alguna... Condición de discapacidad. Con alguna condición de discapacidad, capacidad jurídica, la discapacidad desde el ámbito estudiantil, y terminan también con el tema que me llamó la atención también de cómo prevenir el abuso sexual con personas o contra personas con alguna discapacidad. Así es, así es. Fíjate que justamente ese tema lo voy a dar yo. Tengo ya varios años trabajando este tema, abogando y defendiendo los derechos sexuales de las personas con discapacidad, que muchas veces son vistas, tú sabes, como angelitos, como niños eternos, ¿no? Y que, bueno, si no se les hace ejercer sus derechos de accesibilidad, mucho menos a veces, en este tema de la sexualidad. Y que definitivamente las personas con discapacidad, pues, están en una situación vulnerable, porque al no tener información, al no tener herramientas para poder defenderse, digamos, y no me refiero a esta parte física, sino de información, porque muchas veces, a veces, sabes, están siendo abusadas y ni siquiera saben que esa situación es un abuso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es un tema importante, pero delicado, pero necesario. Te puedo agregar, no, bueno, ya sabes que las cosas, ¿verdad? Hay abuso laboral también de personas con discapacidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A mí me han llegado muchas personas que son débiles visuales, ¿o qué le digo? ¿Le pueden ser ciegos? Sí, es que son ciegos o débiles visuales. Débiles visuales. Hay personas que tienen restos visuales, no están totalmente ciegas y son justamente débiles. Nos ponen a trabajar, nos ponen a hacer situaciones que son, van en contra de cualquier situación de mínima dignidad, y que esto se parece práctica cotidiana, no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional, incluso, me creo, Francisco. Así es. Bueno, pues, ahí está la invitación, buen trabajo, ahí la diputada Daniela Salgado, una jovencita diputada, la vamos a invitar, jovencita, jovencita, Betty Marmolejo, que también ha hecho un esfuerzo muy importante para poder atender a las grupos vulnerables. Yo tengo también contacto con Ana Yolanda López. No hay ni un censo de personas con discapacidad, y siempre pongo el ejemplo, Francisco Teotli, bueno, ¿qué están haciendo en este tema en San Joaquín? Lo digo con todo respeto, yo espero que estén haciendo mucha cosa, pero, bueno, si están haciendo, no lo sabemos, pero parece que no están haciendo mucho en Peñamiller, o en Jalpa de Sierra. Sí, por supuesto, falta mucho trabajo ahí, así es. Imagínate las zonas indígenas, ¿no? Donde también hay... Claro, claro. Pues mira, justamente como red de discapacidad, realmente las organizaciones que pertenecemos a esta red somos de aquí, de la ciudad de Querétaro. Estamos por lanzar una convocatoria para que más organizaciones se unan a nuestra red, ¿no? Y si nos están escuchando de Peñamiller, de este... No sé, de otra, de cualquier otro municipio, que se puedan contactar con nosotros, voy a dejar mi teléfono, es el 442-371-1554, repito, 442-371-1554, y bueno, la verdad es que será muy grato recibir propuestas, ¿no?, para que se puedan estar con nosotros. Y también a este teléfono, si alguien está interesado para el foro, si quiere más detalles, les podemos compartir justamente el flyer, el programa, para que se animen y participen con nosotros, serán bienvenidos. Que la entrada es absolutamente limpia, va a ser justamente ahí en el Congreso del Estado, en el Salón Ezequiel Montes, de la 59, bueno, de la legislatura del Estado de Querétaro, ahí en Fray Luis de León, número 2920, dos mil novecientos veinte, la provincia. Así es, ahora yo no me quiero ir sin decirte que también va a haber un, un este, un, conversatorio, le llamamos nosotros hermanos, que también, por ahí, no, no son escuchados esos hermanos de personas con discapacidad, y por supuesto va a haber un, un foro de, perdón, un panel de autogestores, los autogestores, como te decía, son personas con discapacidad intelectual, que van a estar allí, pues, compartiendo sus experiencias hacia la vida independiente, y hablando sobre sus derechos. Entonces, el programa, como tú lo ves, está bastante completo, van a ser las voces de muchas personas, muchas personas, defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Yo veía hermanas y hermanos, dije, están muy, muy buena onda, ¿verdad? Muy buena onda, pero bueno, habrá que considerar, el próximo lunes, seis de yo, nueve de la mañana, en el Congreso del Estado, la tercera edad, como un símbolo de discapacidad. Pues, que muchas personas con tercera edad llegan a, a tener esa condición de discapacidad. ¿Qué tal? Entonces, nadie nos libramos, ¿no? Sí, así es. Saliendo de aquí, me puedo doblar un pie, caerme, ¿no? Sí, sí, sí. O entrarme unos añitos, y seguramente voy a perder audición, visión, o cualquier otra situación física. Pero en el último apartado, en la parte de la autogestión, digamos, que me encantó, porque hablan de una vida independiente. Así es. Donde sean y sean reconocidas como personas, como cualquiera de nosotros, con las mismas incluso posibilidades, aunque no con las mismas capacidades físicas, pero emocionales, pueden tener, y muchísimo más desarrolladas que muchos de nosotros, que aparentemente estamos en el mejor y en pleno uso de nuestras facultades y nuestras cualidades. Gracias, mi querido, mi querido Francisco, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Aurelio. Por estar con nosotros, gracias también por estas iniciativas, y estaremos atentos ahí dándole cobertura, con muchísimo gusto, para conocer, escuchar estas voces, leer estas señas, ¿no? Así es. Tratar de entender a las personas que no pueden ver, pero que tienen que conocer también esta propuesta, en este segundo foro, que me parece importante, sobre la discapacidad que se realizará en el estado de Querétaro. Francisco, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, los esperamos. Que tengas buen día y muchas gracias. A través del teléfono, cuatro cuatro dos tres siete uno quince cinco cuatro, quiere plantear alguna idea, alguna propuesta, alguna inquietud, alguna opinión, siempre bienvenida, para que usted también esté en contacto con nuestros amigos, justamente, de este centro de apoyo y calidad de vida, a través de este foro estatal de discapacidad y derechos que se realizará el próximo lunes, martes y miércoles en el Congreso Querétaro. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más, son las ocho de la mañana, con diecinueve minutos, una pausa, volvemos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña y así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro veinticuatro siete, veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Todos somos uno, un solo México, con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Rúcula, parrillada argentina, uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente ciento sesenta y dos centro. Un saludo.